Estrellate como campeones de que Milano no es Mila ¡HITALIA ES MILA! Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de noticias de Mila La serie que a todos les encanta ver en el canal y que al papucho les encanta, aplausos para ustedes Hoy tenemos como siempre un nuevo video de información sobre las en Mila Por lo cual comencemos con todo este video Hacemos con todos papuchos como siempre dejando un buen like Porque también es uno de los primeros videos que hago de pie otra vez después de años de no hacerlo Pero bueno, he encontrado una buena iluminación aquí, decente, porque se me olvidó Bueno, me va a tiempo de grabar en el día Pero bueno, vamos con la información Tenemos una cosa bastante interesante y es el tema del futuro de Pioli Y es que al parecer, si Pioli se va a traer en mano del Milano en el momento que pase Podría ser una posibilidad para el Napoli según calchomercato.com Ya que al parecer de Lorentz estaría en la búsqueda de un técnico nuevo Y que pues para la próxima temporada pueda aportar al equipo Y ese podría ser Pioli, así que bueno, la verdad que lo veo bien para Pioli Y creo que es una muy buena oportunidad para él También pensando en que, pues bueno, es un tipo que ha hecho buenas cosas los últimos años Por más que el último no ha sido muy bueno con el Milano Pero para el Napoli parece que está en una buena dimensión en ambas partes También tenemos el dato y los lesionamos del Milano Porque con la lesión del Fisca de Tomori el Milano ha llegado a 30 lesionados Lo cual es un número obviamente muy dramático y refleja lo que ha sido la temporada Que pues ha sido más de sobrevivencia que de un objetivo claro Porque hemos tenido muchas bajas lo cual es también complicado Poder mostrar tu máximo potencial si no los tienes Y también ya pues ha apoyado con un arrendimiento de algunos jugadores Así que realmente pues esperamos que esto pueda parar Tanto temprano pues si no vamos a meter también pues el récord a veces de lesionados De la historia del fútbol si seguimos así También hay gente que voy a recordarles que tengo mi canal de viajes aquí en YouTube De Vlogs y pues he subido el segundo ya Que se me hizo un poco tarde pero lo he subido Estaremos subiendo siempre videos de forma constante en ese canal Cada 5 o 6 días De Vlogs y pues tienen el último que tienen en el primer link de la descripción de este video O pueden buscar The York o también te va a salir en el canal Mi mismo video que fue pues un vlog de fiesta en Portugal, Lijoa En breve comenzarán los videos aquí en Venezuela Pues haciendo seguidillas de todo tipo de cosas Viajes, comidas y que como siempre También apoyo ahí para ese canal Para muchos que se agradece un montón Tenemos también información que nos da Milan Life Italia Y es que al parecer Milan pues continúa a trabajar en la creación del equipo V Así como también tiene por ejemplo el Madrid y Castilla o la Juve Y ese puede ser el objetivo del equipo con Abate al mando de este conjunto Y bueno veremos que tal Creo que puede ser una buena opción También pensando en que Abate seguramente que tenga su proceso bastante largo Para como dice a lo mejor en un técnico para el nivel Milan Y esperemos que lo pueda lograr a lo mejor más temprano que tarde Tenemos también información de Ronald Morgan y es que al parecer Oliver Glaskner está atraído a pues a ser técnico con el Milan Ya que tiene tiempo pues siendo bastante interesado por ambas partes Por el entrenador y pues también por el mismo equipo Y bueno la verdad que es un hombre nuevo que sale Yo no tengo mucho hype por ese entrenador Pero bueno estamos en un punto que realmente casi que cualquiera que llegue probablemente lo haga mejor Nada más porque hay un staff que no dañe a los jugadores cuando las lesiones Tenemos también información de Anil Longo que sale un poco tarde en este vídeo Pero al final es importante porque lo vamos a dar después Y es que ya se ha quitado el tema del decreto de crédito Se ha anulado por parte de pues la serie A Lo cual no va a estar más disponible Esto significa que desde el mercado de enero No van a haber descuentos fiscales Como sabemos que pasaba cuando llegaba algún jugador extranjero Que pues bueno se le pagaba mucho menos de los impuestos que se le paga al jugador Por ejemplo que haya nacido o que sea residente en Italia De forma más lojeva Así que solamente pues en pocas palabras significa que el Milan va a estar mucho más corto En cuanto a presupuestos de fichajes de salario Ya que ahora si tienes que pagarle por ejemplo jugador un millón No lo vas a pagar con el decreto de crédito Por lo mejor más o menos no sé unos 1.2 o 1.3 Sino que tienes que pagarle pues completo los impuestos Lo cual va a ser mucho más caro los fichajes Y obviamente como dijo Furlani complica mucho el mercado y la economía del Milan Así que por eso pues bueno una información que dio el hongo para mañana Que ya vale de poco Es que había un gran paso en adelante para la llegada de Girassi El delantero del conjunto alemán Pero que Milan pues estaba confiado en cerrar la operación Y sobre todo aprovechando pues el tema del decreto de crédito Para su salario Pero ya sin esto pues obviamente cambia las cosas Así que veremos cuáles serán las nuevas informaciones Si esto va a seguir en pie o no sin el decreto de crédito Pero obviamente cambia todo el juego del mercado Tanto en Milan como en Italia Y obviamente empeora bastante Lo que será pues el tema económico de los equipos en general Para poder fechar Que te va a hacer gastar mucho más dinero O necesitar más de lo que a lo mejor necesitabas Con un decreto de crédito activo Tenemos también el probable 11 que Milan pondrá contra el Sassolo En cual saldrá el Milan con Mañan, Calabria, Kier, Teo y Florenzi En la defensa ven a ser Reinders en un doble pivot Al parecer con Pulisic, Loftus y Leao un poco más adelantado junto a Giroud Y bueno me parece que está bien El 11 más o menos típico Lo que no entiendo es por qué no darle oportunidades a Jovic O a Pulisic que lleva pues más partidos en la banca que jugados Y pues espero que esto llegue en un momento Ya que también por ejemplo ahora sea a Pulisic Y la verdad será un buen momento ahora aprovecharlo Y no pues cuando no va a estar Ya que va a estar más cansado Pulisic La verdad poco entendí Pero Piori como siempre se juega la vida cada partido Y no quiere fallar Así que entiendo que también lo juega por eso Matemora te informa que laponaba Este portero del Milan para Navar con el equipo hace el 2027 El acuerdo ya se está pues está completo Y el plan del club sonero es meterlo en el proyecto del segundo equipo Y bueno veremos qué tal va a ir Un portero claramente pues tiene futuro Pero claro tenemos poderos tan buenos en el primer equipo Que es complicado que termine saca un hueco PJ Calco informa que me está interesado en el jugador Connie de Winter de Genova Que pide a este equipo por el jugador 25 millones de euros Jugador que he escuchado alguna vez en los últimos tiempos Pero que no he visto muchísimo Con lo cual no voy a dar una opinión del jugador Y bueno veremos si será un pues Un nombre que puede ser importante en los próximos mercados del Milan Así es algo más real que humo Vamos con los ricolinos gente Porque según los medios de Arabia No voy a decir el nombre específico Pues son nombres pues bueno Que a lo mejor no causan diferencias Pero que son pues periodistas Arabes informan que según este medio Según Bin Misal Informa que Jerry Cardinale ha puesto el Milan en venta O sobre todo en gran parte de las cuotas que tienen del Milan El propietario del equipo razonero Pues en la reciente expedición que hizo al Medio Oriente Ha abierto las sesiones de la posibilidad del club Los nombres ofrecidos han sido para el PIF El Fondo de Inversión Árabe Y también Inverscore Que ya los conocemos Así que pues obviamente Esto es muy 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 importante Al parecer el objetivo sería vender el Milan En el curso del 2024 Una información añadida por parte de Frank Nassato Y bueno creo que A ver gente esto puede ser muy importante Estamos hablando de algo súper importante Y es que el Milan se ha vendido Creo que también esto va todo de la mano Y puede ser una lógica del por qué está pasando esto Y por qué puede ser real Porque recordemos que El decreto de crédito es clave para el mercado del Milan Para la economía Y ahora pues más que nunca van a gastar más Y solamente ahora que pues bueno Va a ser más complicado Todo también Frank dijo que sobre el fin del calcho de Italia Por eso a lo mejor la idea de los árabes Puede hacer sobrevivir o mejorar el Milan a nivel económico Y hacer cosas posibles sin el decreto de crédito Así que hay que ver cómo se desarrolla gente Pero se vuelve en el área El posible Milan árabe En Milan con los magnates Y a ver Era lo que iba a pasar Claro temprano Me sorprende que sea ahora Porque no hay todavía hecho todo esto Pero tal vez Como son cuotas de cardinales Pues a lo mejor va a vender una parte Y después tendrán un acuerdo De que le van a dar No sé un porcentaje De lo que vendan después Con el estadio de construido Y también Que le ayuden a la pues Inversión del estadio Creo que va a ser Eso es lo más posible que pase Pero bueno Tendremos aquí como siempre Las actualizaciones En el canal Y también creo que hacer un vídeo específico de esto Porque es un tema Realmente que es muy largo En cuanto a Jovic Según el hongo Pues va a poderse recuperar Para el partido Cuando está solo Para por lo menos Estar en la banca Así que bueno Más o menos Ha estado siempre Porque el pido y no lo pone Desde el arranque Y bueno Esperemos que pueda entrar otra vez Y marcar diferencias Como está haciendo En los últimos partidos Y contento que no esté lesionado Camarda también ha vuelto A los convocados del partido Esto también pues Supongo que será Porque pues Jovic están votadas del 100% Y bueno Contento también De ver a Camarda Ya que pues De muchas ganas De que tan temprano llegue Aunque aún es muy niño Pues tiene que aún crecer bastante Para llegar al nivel Y que a lo mejor Todos esperamos de él Y por último Tenemos lo de Musa Que Musa sí que Pues está Haciendo entrenamiento personalizado Veremos al final Si va a estar O no Pero tiene pinta De que va a estar Pues un tiempito Fuera todavía Del campo del Milan Y bueno Una pena Porque Musa Pues obviamente Nos aporta un montón Sobre todo en partidos De mucha lucha Y vamos con los saludos señores Un saludo para Jaime Pérez Para Jesús Corona Para Jorge Zamorano Para Marco Celso O Celso Y para Sergio Moreno O sea para todos ustedes Y si quieres Como está Pueden ser aquí en el canal Y se me instran Que es People York Bueno gente Una vez más Pido perdón Por la iluminación Por O sea por el lado Y también gente Que no está haciendo lo mejor Pero bueno gente Estamos haciendo Lo posible para cubrir el mercado Ya obviamente está comenzando Pero gente Lo que ha pasado hoy Es crucial Sin decreto de crédito Cambia todo Así que Vamos a esperar un poco Las reacciones Los nuevos rumores Post Información Sin decreto de crédito De que va a cambiar Literalmente Todo O sea Por ejemplo Lo que se le pagaba A Romagnoli Que creo que eran 5 millones al doble Por los impuestos Pues bueno Va a ser más o menos lo mismo Para cualquiera Que obtenga una ficha Así que realmente Van a aumentar Muchos los gastos De salario Y obviamente Por los millones Que van a salir De inversión Desde el Milan Así que Veremos que pasará Y sobre todo Pues equipos Creo que como el Inter Van a verse perjudicados Ya que Lo de fichar gratis Va a ser menos Abordable Por el tema De que ya no vas a pagar Los pocos impuestos Que ha pagado Sino que vas a pagar Impuestos completos Y esto obviamente Cambia todo el juego Veremos que pasará El Milan a la vez Pues ahora mismo Es muy posible Se les quiere mucho Nos vemos como siempre aquí Hoy no veo señores El Pipo y yo Yo como te lo digo Te lo dice mi amigo Pipo y yo Aquí con mucho